¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos el día de hoy en entrevista con Francisco Muñoz Espejo, a quien nos da muchísimo gusto saludar, de Lina Veracruz. ¿Cómo estás Francisco? Qué gusto tenerte nuevamente. Bien interesante el platicar contigo sobre todos estos temas. Y el día de hoy un lugar que es emblemático, ¿no? Que es el Club Regatas de Veracruz. ¿En qué año fue construido y en qué se pensó cuando se construyó? Sí, en realidad el que hayan venido ingleses a trabajar acá nos permitió tener otro tipo de visión diferente del manejo del tiempo libre, en este caso. Teníamos un sábado ya de descanso, el horario inglés europeo, y teníamos que tener opciones para mejorar nuestra conducta. Y no querían sublevaciones también, ¿no? El proletariado venía de todos lados, de África, de Cuba, de Jamaica, incluso de China. O sea, había gente que vino a poner la ferrocarril. Entonces, había que cuidar esa parte y una forma de socializarlo era esta, haciendo equipos de briquet, el Águila, en 1905, y después se convirtió en el Águila de Veracruz, el equipo de béisbol. O sea, antes del béisbol era el briquet. Sí, el béisbol, que era en inglés, era una pala plana con una bola de corcho, con por lo menos 300 entradas. Eso lo hizo muy poco usual y ganó entonces el béis. El fútbol, que no lo era mucho más predominante en este caso, el béis, pegaba más el béis. Sin embargo, tenemos un equipo que se llamaba Sporting, y exactamente la calle donde topa, esta calle donde está en Boulevard, topa justamente junto a donde era el Club de la Gata de Veracruz. Y obviamente había que pensar en la cultura naval a otra escala, y entonces pensaron que era importante hacer un club de regatas. Como el que tenemos precisamente a nuestras espaldas en la imagen, que está increíble. En realidad esta imagen es del día de la inauguración, por eso lo vemos así a todo fulgor. Vemos, por ejemplo, los banderines de las, digamos que empresas que financiaron parte de las obras. Vemos que todas las estructuras de madera, encerchas de madera, la losa era, en este caso, era de teja plana. Toda la parte de, todos los barandales son obviamente donde se hacían las apuestas, porque se hacían apuestas también, y los edificios, los cubos que se ven adentro son vestidores. Sí, porque podías cambiar también ahí y también para ir al balneario, ¿sí? Entonces, bueno, el Club de la Regatas fue impresionante porque se hacían varios equipos, y se hacían por toda la serenidad que nos proporcionaba el puerto resguardado. Ahora sí, ya se podía hacer un nivel de oleaje menor, entonces ya se podía hacer canotaje, ¿no? Esto fue destruido por un huracán en los 20's, después quedaron aquellas otras escenas que van a ver unas fotos que se están echando clavados, ya me tocó ver algunos palos todavía. ¿Todavía? ¿De dónde se ven? En los 70's, sí, quedaban algunas piezas de penanzapotes. Entonces, yo creo que la importancia de esto era que nos hizo una cultura importante, y junto con el balneario que daba más adelante, el balneario de Hornos y Villa del Mar, en el cual se hicieron unas cerrazas bellísimas, neoclásicas, con balausas muy ingleses, ¿sí? Se practicó el picnic, en este caso, los juegos, los columpios, los tinguilibotes de madera, en este caso era un lugar de esparcimiento, y en la tarde las tertulias, los bailes, pues no permitían que nadie se aburriera en Veracruz, ¿no? Este edificio también era de madera, con teja, era muy bello, muy no clásico, muy victoriano, ¿sabes? Y la gente iba de traje, con sombrero de bombín, que era, perdón, de carrete, que era mimbre tejido. Pero muy elegante. Sí, además tenían un modo de comprarlo a través de los catálogos. Creo que vemos una historia diferente, el siglo XIX y el siglo XX nos da una vestimenta diferente, una fachada de edificios muy bellos, ¿no? Que intentaron, eso fue un intento de recuperar Veracruz, porque realmente quedó muy golpeado por los embates de, bueno, tanto de los últimos españoles que bombardearon Veracruz desde Ulua, del 21 al 25, y bueno, las intervenciones norteamericanas y francesas, ¿no? Este fue un intento de recuperar la dignidad de Veracruz y el puerto, los que construían el puerto sabían que querían hacer un desarrollo importante en la parte urbana, pero también un desarrollo interesante, humano, en la parte de la sociedad. Y por eso se creen todas esas estructuras, como también el camino de la libertad, de Admirón, todos esos monumentos que nos recuerdan un poco la dignidad humana que ellos querían buscar con esas obras. El Club Regatas, lo que es el Club Regatas. Muchas gracias por acompañarnos, ¿eh? Continuamos.